para nuestra provincia, teniendo en cuenta que arrancamos el año con un terremoto que hemos tenido y estamos transitando una pandemia, que han sido momentos difíciles, por supuesto, durante todo este año, pero que siempre se ha priorizado la salud y el equilibrio económico y las actividades económicas en nuestra provincia. También se ha tocado, por supuesto, el trabajo que va a seguir realizando las distintas áreas también se ha mantenido una fuerte conversación respecto a cómo va a trabajar la provincia respecto al agua, al recurso hídrico y, por supuesto, también como cierre de esta última reunión de gabinete que la provincia de San Juan no solamente ha tenido un muy buen estatus sanitario a nivel nacional sino que también un muy buen manejo de pandemia, pero además de eso, es una de las provincias que con mejor, digamos, cierre de balance a nivel económico. ¿Algún cambio en la provincia en cuanto a la situación y las condiciones de circulación, eventos y demás? No, no, por ahora, como les dije hace rato, seguimos trabajando en eso. Creo que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ir mirando, como lo vengo manifestando desde hace un tiempo, paulatinamente cómo viene avanzando esta pandemia en las distintas localidades, en las distintas provincias, por supuesto que en nuestra provincia también, y siempre haciendo referencia a que nosotros tenemos que continuar cuidándonos porque la pandemia no ha finalizado y creo que hoy más que nunca necesitamos tener, digamos, un control individual para que tengamos un beneficio colectivo. Ministra, el pase sanitario, ¿cómo se va a implementar y desde qué momento? Bueno, el pase sanitario, ustedes saben que comienza a regir a partir del 1 de enero a nivel nacional. Nosotros la implementación la vamos a hacer a partir del 2 de enero con una adherencia a lo que ha manifestado el Ministerio de Salud de la Nación, es decir, la decisión administrativa que pone de manifiesto del Ministerio de Salud de la Nación y va a ser referido a los eventos masivos de más de mil personas en ámbitos cerrados, también como en ámbitos abiertos, y que tiene que ver precisamente con esa situación de control. En realidad, siempre que superen esa cantidad de personas, se va a hacer un control. El control no lo va a hacer solamente el Estado, sino que la responsabilidad pasa, por supuesto, por las personas que ya están al frente de esta... ¿Esto va a ser obligatorio o se va a instrumentar de forma...? El pase sanitario es obligatorio a nivel nacional, San Juan no está exento.